Es la mujer más sexy del mundo, pero también es una pésima actriz. Si alguna vez te has preguntado cuál es la mujer más atractiva del mundo, bien podrías pensar en Jessica Alba. Y es que en 2007, un estudio de la Universidad de Cambridge la denominó como científicamente perfecta. Sin embargo, cuando hablamos de su talento actoral... ¡Qué pésima actriz! Ha trabajado en más de 30 películas, pero la gran mayoría ni tu tía se las conoce. Sus personajes más conocidos son la Mujer Invisible y una bailarina exótica de la película Sin City. Y al contrario de otras actrices, como Rachel McAdams o Emma Stone, conocidas por su talento, en verdad ella siempre fue más conocida por su atractivo físico. ¿Por qué más? ¡Es grandota! Después de varios años, y cansada de ser siempre la chica en bikini o con poca ropa, dejaría la actuación. Juntaría sus ahorros para abrir su propia empresa, y ahora además de ser una de las mujeres más atractivas del mundo, se convertiría en una de las mujeres más ricas de toda América.